Pues antes los toreros eran los que iban a España, María Félix, Agustín Lara, Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez se metió hasta el alma de los españoles, los hizo cantar ranchero. Pero ahora son los políticos, Marcelo Ebrard, jefe del gobierno federal, ya está cantando Madrid, Madrid, Madrid. Estará en un foro y su estancia en Madrid no sólo le dará la oportunidad de estar en esa conferencia, sino que recibirá de manos del alcalde medalla y diploma de visitante ilustre a la Villa de Madrid. Bueno, si decimos Villa, es Majerit, ¿verdad? Sí. Que era su nombre original. Y estará en una comida con la alcaldía de Madrid. Y le acompañan algunos de los políticos mexicanos. El embajador de México en España, por supuesto. Bueno, pues este se la está tomando tan en serio que yo no sé cómo va a aclararse el asunto de quién está mejor colocado de los dos. O a lo mejor surge un tercero en discordia. Sí. Aparte de López Obrador y de Marcelo Ebrard, ¿quién otro podría ser o quién otra podría ser candidata de la izquierda? Difícilmente. Pero si había muchas mujeres dignas de entrarle. Yo no sé si dignas o indignas, pero creo que en este momento el escenario es de los hombres. Creo que en este momento ninguna ha logrado posicionarse, aunque actualmente esté con esa relevancia como para aprovechar el momento. La única era Amalia y ya terminó su administración. Las demás han desaparecido. Amalia salió bailando en medio de acusaciones. Desperdició una oportunidad extraordinaria para seguir una gran carrera. Iba muy bien ella, pero parece que hubo manejos. Todo por nepotismo, por favorecer a parientes y demás. Le salió muy caro eso. Sí, ¿qué otra mujer? Doña Rosario, que ya fue candidata, ¿se acuerdan? Sí, partido revolucionario de los trabajadores. Rosario Ibarra de Piedra. Y Figenia Martínez, ese era gallo. Pero se ha diluido últimamente, ¿no? Pues es la edad un poco. ¿Quién más? Padierna Dolores. Está quemadona, ¿verdad? Sí, totalmente. Está la que fue regente de la ciudad. Rosario Robles. Rosario. La de... Pero a ella, ¿quién la apoyaría? Iba a decir la de quién. Mejor digo, la de Popeye. Porque su pareja sentimental, ya ven que mal parado salió aquí. Sí. ¿Ella no? ¿Por qué? No, porque ella está fuera del PRD. Pero pues puede volver a entrar. El gordo este que renunció al PRD ya está queriendo volver. Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué quiere que le abran las puertas ahora del panismo? Después del papelazo, por no decir ridículo, que hizo el que era secretario de Gobernación. Sí, sí, sí. No menos que Gómez Montt. Quiere que lo afilien nuevamente al pan, Rosora. ¿Qué ventaja puede sacar ahí? Pero está condicionado a que quede el presidente, que su cuate, el presidente de partido, que sea su cuate. A eso condiciona su honorable regreso. No, pero va a ser Madero. ¿Tú crees que los demás tengan la presencia, el apellido, hasta le ayuda? La actividad, la seriedad. Ese hombre es un buen elemento en el pan. Sí, además se arregla de manera que se parezca a Francisco Madero. Sí, se deja la barbita, se peina igual. Pues, yo no creo que él vaya a estar de mucho pleito, la dirigencia del pan. Y quede en manos de quien quede. Ya sabemos que el mero mero vive enfrente. Sí, va a designar quién es. ¿Qué? No, porque entonces va a quedar Cecilia Romero. Alguien así va a saber. No, no, pero Cecilia, no. Inimaginable que con 72 muertos puedas tener la votación suficiente. Puede haber mucha amistad, puede haber mucho reconocimiento, pero un poquito de análisis, ¿verdad? Por lo que queda de la administración, para no entorpecer más su imagen. ¿La Patty? No. La que salió de ser la mujer más poderosa de los pinos. Que anda todavía moviendo el agua. Quiere tener presencia, sí, Patty Flores. Pero no se ha registrado ella, ¿o sí? No, 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 pero me refiero a que ahorita están en efervescencia. Porque están desesperados, no hayan quien los represente en los comicios del 12. Bueno, no hayan aquí en el Estado de México, al grado que la batalla final será unidos PRD y PAN, ¿eh? Mira lo que está diciendo Ebrard allá en Madrid, en donde anda de viaje. Dijo... Nada más les voy a transcribir un pedacito, pero eso basta. Debemos suscribir acuerdos puntuales con la derecha si es que la izquierda quiere llegar por primera vez a los pinos. Pues sí, con un mensaje directo a López Obrador. Y se iban a encontrar allá Peña Nieto y Ebrard, que están en las antípodas en cuanto a alianzas. Pero por otra cuestión, Peña Nieto canceló el viaje. Allá anda este hombre, anda a Waldenberg, van a hablar de democracia. Entonces izquierda y derecha se alían coyunturalmente para llegar a los pinos. ¿Quién será el de izquierda que quiera llegar a los pinos? Ha, 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 ha.